Sí, la verdad que sí, muy contento, un sábado a la mañana con los vecinos, donde habíamos venido hace un poco más de un año a prometer la construcción de una plaza y hoy estamos honrando la palabra empeñada ese día e inaugurando como nos comprometimos y como prometimos esta nueva plaza. Sí, sí, nos comprometimos, era un momento difícil, estábamos en pandemia, pero bueno, estamos haciendo y hemos hecho plazas alrededor de todos los barrios y todo el municipio y nos faltaba acá en Sant'Angela una linda plaza y a partir del día de hoy todos los vecinos y vecinas de nuestro querido barrio Sant'Angela van a poder disfrutar esta hermosa plaza.